Hola amigos de YouTube, en este video estañaremos una placa PCB con pistas de cobre para darle una mayor durabilidad al circuito, mejor estética y un aumento en la cantidad de corriente eléctrica que puede fluir a través de la misma. Este proceso les ayudará a tener un mejor acabado en los circuitos electrónicos y los hará más durables. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Les presento los componentes necesarios. Una placa PCB con el circuito que deseen estañar con el cobre expuesto y limpio. 1. Soldadura 60-40 2. Pasta para soldar 3. Malla de cobre para desoldar 4. Un cautín de 25W de potencia o más, de preferencia que sea regulable en temperatura 5. Extractor de soldadura opcional 6. Una herramienta llamada tercera mano Primero tomaremos un poco de la malla de cobre para desoldar y le untaremos un poco de pasta para soldar igual. 4. Vemos que quede un poco cubierta y en la punta del cautín aplicamos una pequeña porción de soldadura y automáticamente la ponemos en la punta de esta malla para soldar. Como pueden ver, debe de quedar de esta manera para que les facilite el trabajo. 5. Lo que haremos primero es tomar la placa PCB con el cobre expuesto y con un poco de pasta para soldar la untamos con el dedo por medio de toda la superficie de cobre que queden cubiertas todas las pistas y líneas conductoras de cobre que ustedes deseen estañar. 6. De esta manera podemos proceder al siguiente paso. 7. Con ayuda de una tercera mano y con el cautín ya caliente como pueden ver, vamos a utilizar ahora la malla para soldar. 8. Le ponemos un poco de soldadura en la punta como pueden ver y con la punta del cautín la calentamos y la deslizamos en forma vertical o horizontal dependiendo como esté la pista para que en automático la propia pista de cobre absorba el estaño de la malla. Como pueden ver, en caso de que su malla se quede atorada en el proceso, simplemente vuelvan a calentar. No la jalen porque de esta forma pueden arrancar la pista de cobre que se encuentra en la placa. Nuevamente, si ustedes ven que se terminó la soldadura o ya no tiene suficiente la malla o el cautín, pueden con un poco de soldadura de la que tienen, 60-40, volver a ponerla en la malla o en la punta del cautín y de esta forma, en automático, las pistas que previamente ya untaron la pasta para soldar van a absorber en automático esta cantidad de soldadura. Tienen que tener cuidado que no sea en exceso para que no queden unas bolas en las pistas. De todas formas, con la práctica ustedes podrán estañar sus pistas con una mayor facilidad y con un acabado mejor. Por favor, si ustedes ven que en alguna de las pistas se les está haciendo mucha soldadura o ven que se está haciendo bolitas en las pistas, no las calienten de más. Déjenlas que se enfríen para evitar que se levante la pista de cobre. Nuevamente, ya que vean que se enfrió la pista, pueden proceder a darle una segunda pasada o a retirar soldadura en exceso en caso de que la tengan, para que puedan ustedes verificar que quede lo más plana posible. Y siempre tienen que seguir el sentido de las pistas. Si una pista, por ejemplo, está en vertical, el estañado de la misma será en esa forma, en el sentido de la pista, para evitar que tengan complicaciones a la hora de soldar. Como pueden ver ahí, con una pequeña cantidad de soldadura ustedes pueden cubrir todas sus pistas y de esta forma protegerlas contra la oxidación. El estaño debe ser lo más limpio posible y lo más nuevo posible que tengan con la mezcla de 60-40, que es la mezcla nominal y la composición nominal de las pastas para soldar de mejor calidad. Ahora, como pueden ver, en caso de que alguna de las pistas se les quede sin estañar o vean que no está agarrando correctamente la soldadura, pueden untarle un poco de pasta nuevamente, dejándola que se enfríe un poco y proceden nuevamente a intentar estañarla. Vamos a verificar aquí que en caso de que la malla se quede con exceso de soldadura, lo que podemos hacer es simplemente cortarla y nuevamente con otro pedacito la volvemos a untar con pasta para soldar y le ponemos un poco de soldadura. Verifiquen siempre que tenga no exceso de soldadura, debido a que se pueden generar bolas y pueden generarse cortocircuitos. Esta misma pasta nos ayudará a que se genere un cortocircuito dentro de las pistas. ¿Por qué? Porque ella misma va a separar las líneas de conducción y va a evitar en lo más posible que se hagan este tipo de puentes o bolas que se pueden generar si no las tuvieran la pasta para soldar. Es muy importante utilizarla antes de estañar sus pistas, para que no se hagan cortocircuitos fácilmente. En caso de que ustedes tengan algún tipo de letra grabada, estañenla lo más rápido posible. No dejen mucho tiempo el cautín con la malla para soldar, porque pueden levantar o pueden ahora sí que quemar las pistas, pueden dañarlas. Es importante no tenerla mucho tiempo, hacerla lo más rápido posible y con la menor cantidad de soldadura. Ustedes con el tiempo que hagan más pistas van a ir mejorando su técnica. Realmente nadie nace sabiendo y bueno, todos podemos mejorar. Yo solamente les estoy pasando este método debido a que es bastante útil para darle una mayor durabilidad a los circuitos y que con el tiempo sus pistas no queden negras, no queden oxidadas. Esto les ayudará a tener una mejor presentación también en sus pistas. En caso de que alguna de ellas se quede en un cortocircuito o quede algún tipo de puente, pueden retirarla con la malla que no está estañada. En automático absorberá la soldadura al momento de calentarla con el cautín y retirará este corto que ustedes no deseen. Nuevamente, se sugiere que analicen bien las pistas una vez que hayan terminado para que vean en caso de que se quede un pequeño corto o algún pequeño puente, si ven que no es posible retirarlo con un pequeño exacto o con un pequeño cúter, nuevamente pueden calentar esa pista y retirar el exceso de soldadura. De esta forma, les quedará de una manera más limpia su placa. No se preocupen si la placa va quedando un poco sucia en el proceso debido a que esto es normal. También les recomiendo que con el humo de la soldadura no lo respiren directamente. Traten de tener un ventilador activado atrás de ustedes para que empuje todo el humo a donde no lo estén respirando debido a que puede tener sustancias tóxicas. Si ustedes no tienen este instrumento, pueden simplemente aguantar la respiración y soplarle al humo que sale para evitar que se lleguen a enfermar por esto. En caso de que ustedes vean que ya terminaron correctamente, verifiquen todas las pistas antes de proceder a limpiarlas. Como vemos aquí, aparentemente ya terminamos. Vamos a lavar la placa para verificar cómo es que quedó. Aquí tenemos la PCB ya limpia, recién lavada con simplemente agua y jabón y una pequeña esponja para retirar esta pequeña tierra, esta pequeña grasa que pudo haber quedado en las pistas de la placa. Vean el acabado, es bastante brillante y bastante old school como le llaman. Y como pueden ver aquí ya están dos tipos de placas finalizadas que había hecho en un circuito. Vemos que esta es la que hicimos en este video. Como pueden ver tiene un acabado bastante bonito, bastante brillante y la otra que era también de mis primeras prácticas. Le pusimos una silk screen o máscara superior de componentes para que tenga una mejor presentación en el circuito. Espero les haya gustado el video amigos. No olviden suscribirse a mi canal y compartir el video. Nos vemos en uno próximo. Chao.